El sur viene a mi memoria, atravesa mi norte despoblado Lo colmo de gente, riendo, cantando, este es el sur de tu ombligo El sur viene a mi memoria, atravesa mi norte despoblado Lo colmo de gente, riendo, cantando, este es el sur de tu ombligo El sur viene a mi memoria Se abrió el paso, un amanecer rosado, lejos del vicio de congregar Tu aliento nacido en todos los climas y con los colores quiere jugar Se abrió el paso, un amanecer rosado, lejos del vicio de congregar Tu aliento nacido en todos los climas y con los colores quiere jugar Abriagado de vos, quiero volver hasta el borde, caminar y correr Voy a caerme sin importar donde he munido de vos, quiero estar Me ha llegado de vos, quiero volver hasta el borde, caminar y correr Voy a caerme sin importar donde he munido de vos, quiero estar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!